Los resultados fueron muy positivos, realmente la satisfacción, porque fue el voto a mano alzada y realmente la que estaba oficial obtuvo 110 votos y el caso nuestro 141 votos. Realmente, bueno, y como dijeron, tal vez que escuché de ustedes, para mí fue una asamblea histórica porque fue la cantidad de gente que al último, la hora de tolerancia ya había pasado, ya no podíamos comenzar por la cantidad de gente que todavía había fuera haciendo cola, tratamos de que todo entre, pero creo que hubo gente que quedó afuera y no pudo entrar. Y era de alguna manera, también me lo puedo decir bastante, que a mí eso me daba como de satisfacción que la gente haya participado, porque yo siempre quiero eso, que la gente participe, porque estaba justo en la fiesta, una gran fiesta popular, pero así mismo la gente participó hoy. Y eso es bueno, que la gente participe, porque es interesante que el asociado esté participando en la asamblea. Bautista, transporte de pasajeros. Consulte presupuesto al 0-280-1542-21-523. No ocurre muchas veces en las asambleas o en las elecciones de la cooperativa la participación de la gente, por lo que se ve acá, había interés y nosotros comentábamos recién que cuando la gente participa mucho es porque quiere un cambio en la conducción, ¿no? ¿Cómo recibe la cooperativa, Luis? Bueno, si eso que dijiste tenés razón, porque te comento que yo ya estuve anteriormente en la cooperativa, pero muchos años atrás. Y me acuerdo que en la asamblea la gente no participaba mucho y esta vez como participó la gente. Lo que yo ahora no puedo, hasta que yo no puedo, a ver, lo voy a decir por ahí entre comillas, hasta que nosotros asumamos que esta semana vamos a hacer la transición y que estemos todos en lo que es el nuevo consejo, me quiero empapar de todo, porque tengo que empaparme de todo, tengo que pensar que cuando yo estuve hubo muchos cambios, que se maneja una cooperativa, pero bueno, ahora hay que tratar de ver y ver una de nuestras intenciones de esta lista es tratar de regularizar situaciones, ¿no? Porque las instituciones, tanto el patrimonio financiero, económico, el patrimonio de la cooperativa, todas esas cosas, hay que ver bien cómo está. Así que bueno, es un trabajo arduo, es un proceso, esto no va a ser fácil, y bueno, de a poco ir haciendo un proceso, pero no solamente en crearnos si la cooperativa tiene deudas, si la cooperativa hay problemas de que nos está pagando la luz, sino también en proyectar esas cosas, porque acá hay algo que a mí me interesa mucho por esta localidad, es poder proyectarnos la cooperativa, qué más puede, un servicio más, o qué es lo que puede de alguna manera, vinculado, relacionado también con otras instituciones, estar juntos, conjuntamente, porque eso hace crecimiento de un pueblo. Y ve que podemos hacer de todo junto.